Música Ok, y ahora pedimos que pase a este escenario un robasueños, prácticamente alguien que le roba el sueño a las mujeres un tipo que viene de España que a las mujeres pasa este personaje que voy a citar ahorita y lo cines con la mirada el tipo parece que flota de lo guapo que es digo, yo soy machito, pero es un tipo muy galán, muy talentoso canta, es una, como dicen, es una cajita de monedillas y él es Lizardo Guarinos, que está aquí esta noche que ha sido de España, pero con un gran amor por México ha tenido una destacada participación en diversos ámbitos como cine, teatro, televisión y música démosle un fuerte aplauso a este muñeco de peluche ¿Qué pasa mi querido Lizandro? No nos parecemos, digo, vean, somos entre canosos, iguales así es que mi Inca Talía te va a dar el premio, mi querido Lizardo y una noche entiendo Muchas gracias en primer lugar, gracias por invitarme, gracias por este premio bueno, yo esperaba, bueno, yo esperaba porque viniste aquí, no, pero pero está muy bonito, porque no sé cómo lo voy a meter en el avión eso sí lo sé, pero de verdad estoy bien agradecido por este premio y por estar aquí con todos ustedes, con tantos amigos, gracias de corazón y ya soy mexicano, no sé si se me note, pero sí soy mexicano el acento ya lo estoy cambiando muchas gracias Lizardo, un placer tenerte aquí y las que nos agradecieron por tu presencia fueron todas las mujeres, Lizardo gracias de esta un placer amigo y Coca-Cola también te dio un placer